¿Ustedes qué? De la institucionalización de la democracia. Cuando las democracias son jóvenes, sucede eso con frecuencia. Pero cuando usted establece, consolida la democracia en un determinado país, eso sucede cada vez menos. No le digo que no suceda, porque no se trata de un régimen perfecto. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto es consolidar la democracia. No una democracia, repito, como acto electoral, nada más. Una democracia tan bien como bienestar, pero consolidar en el tiempo. Entonces usted está de acuerdo con lo que dice Sartori, ¿no? De que una democracia en la que solo haya demo-poder es un disparate, si no hay demo-saber. Es fundamental. Claro, pero acá solamente hay demo-poder. Bueno, y aquí entra el tema de los medios de comunicación, ¿no? Al cual Sartori se ha referido también. Claro. Y yo creo que uno de los grandes problemas de la democracia contemporánea es cómo lidiar con los medios de comunicación. Más todavía en países como el nuestro, que tienen una débil institucionalidad y donde los medios regularmente son más poderosos que las instituciones elegidas, ¿no? ¿Cómo explica usted que intelectuales ilustres como Karl Popper y Marquius hayan propuesto, pero propuesto, no simplemente es una reflexión al pasar, hayan propuesto intervenirnos en los medios de comunicación así, porque de lo contrario va a ser muy difícil el establecimiento de un régimen auténticamente democrático, ¿no? Bueno, no sé qué habrán querido decir por intervenir exactamente, pero yo en lo personal estoy de acuerdo con la necesidad de regular a la televisión, por ejemplo, que no es otra cosa que una concesión pública y a la necesidad de que haya una televisión pública fuerte y extendida. Por ejemplo, una especie de Tribunal Supremo de la Ética, convoca a personas preclaras, ilustres, sapientes, etc., y ellos decidirán sobre la bondad o maldad que los condirían, porque no puedo dejar eso en manos del dueño, porque al dueño todo aquello que le dé sintonía le va a parecer bueno. Tampoco al público, porque el público que ya está maleado por tanta basura, también le va a parecer bueno lo que es basura. Entonces, yo diría, ¿de alguien que no esté contaminado? Yo no hablaría de un Tribunal Supremo de la Ética. Digo, no por decir. Eso podría, a la postre, ser peligroso. Yo creo que en el caso... Pero no es peligroso, no es más peligroso que la tendencia en manos particulares. En el caso de la televisión, cuyas concesiones las del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Transporte debería empezar por cumplir con la ley, con la ley que ya existe, ¿no? Y que no cumple con esa ley que ya existe. Y las concesiones se entienden como propiedad privada, cuando no lo son, ¿no? En el caso de la prensa escrita, yo creo que la cosa es diferente, ¿no? Yo creo que allí lo que se debe promover es una transparencia y una sana competencia, ¿no? Posibilidades para que exista no solo propiedad privada empresarial de los medios, sino también para que exista propiedad cooperativa, propiedad social, ¿no? Y exista competencia de diversos puntos de vista y de diversos tipos de propiedad. Por ejemplo, se ha criticado mucho la ley argentina de comunicación social. Pero la ley argentina de comunicación social, referida a radio, televisión, tanto abierta como por cable, señala que el pluralismo no solo es de puntos de vista, sino también de formas de propiedad. Y dice, por ejemplo, que los espectros, en el caso de la televisión y la radio, deben dividirse de acuerdo a la forma de propiedad. Una tercera parte para la privada empresarial, una tercera parte para la social y una tercera parte para la pública. Entonces, vuelve a la discusión, y a mí me parece saludable en América Latina, el hecho de que la libertad de expresión es algo más que lo que uno tiene que decir. Tiene que ver con la propiedad del medio también. El otro día entrevistan en la televisión argentina que ha llegado a extremos a los que no hemos llegado aquí. Entrevistan a un crítico muy serio y le dicen así concretamente, ¿Usted considera que la televisión argentina es televisión basura? Y el crítico dice, no, no es televisión basura. Entonces, ¿qué cosa es televisión vómito? Esa es la situación de la Argentina en los medios televisivos. Si hay un extremo al que no hemos llegado todavía, podemos llegar. Entonces, por eso digo yo, cualquier cosa que no sea algo más definido y quizá perentorio, va a quedar cerrando las buenas intenciones. Mire, yo no hablaría tanto de vómito o de basura... No, yo no, estoy repitiendo lo que dijo un crítico. Como de un cierto secuestro mediático, ¿no? O sea, que existe más en determinadas juventuras, menos en otras, pero que, por ejemplo, en tiempos electorales es muy claro, ¿no? Hay países europeos en los cuales está por debida la propaganda en televisión, en épocas electorales, por ejemplo. Imagínense que sucediera algo así en el Perú. Bien, vamos acá a hacer el nuevo corte y ya regresaremos. ¿Electrificación? Estamos dialogando con el doctor Lynch. En la página 28, usted dice que un Estado-Nación es, antes que nada, un Estado soberano. Cuando usted dice Estado soberano, ¿debemos entender que tal Estado es también una autarquía? De ninguna manera. ¿Por qué? Sencillamente un Estado que pueda tomar sus propias decisiones. Lo que pasa históricamente con los Estados en América Latina es que tienen una herencia colonial, ¿no? Que les quita posibilidades de soberanía. Esto se da en algunos Estados más que en otros. El caso peruano creo que es un ejemplo muy claro de herencia colonial, ¿no? De herencia colonial que se plasma en una restricción soberana, por ejemplo, para tomar decisiones económicas. Lo que hemos visto en los últimos 30 años, que han sido 30 años... El Estado es un Estado completamente dependiente, ¿no? Yo lo digo... ¿Qué contradice este carácter de soberanía? Yo digo que es una de las principales dificultades para construir democracia, el carácter dependiente del Estado peruano, ¿no? Igual me ponía perdón de la autarquía porque ahí sí hablaríamos de verdadera soberanía. Digamos... Soy autosuficiente, entonces no hay dependencia. Porque claro, usted me dirá, ¿pero dónde están las autarquías? No, pero era simplemente una... Yo creo que en la modernidad actual deberíamos hablar de una forma equitativa de integración a la globalización para poder tener el espacio necesario para tomar nuestras propias decisiones. Le digo el tema de la dependencia porque generalmente los analistas contemporáneos en el país les cuesta mucho aceptar que vivimos en una situación de dependencia, los derechos, ¿no? Y les cuesta mucho aceptar que esta es una limitación para el ejercicio democrático, ¿no? Yo creo que si algo caracteriza a América Latina en este momento, más allá de los acuerdos o desacuerdos que usted pueda tener con tal o cual gobierno, es que a diferencia de lo que pasa en el Perú, se vive un momento de mayor autonomía de poderes externos, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo positivo, es una ventana de oportunidad para el desarrollo latinoamericano, creo yo. En el Perú, en cambio, como decía Valdó Cresalca alguna vez, tenemos un cierto deleite en la sumisión, ¿no? No, yo diría, perdón, a propósito de eso, también quería someter eso a su consideración. Vea, yo he sostenido aquí, y ahora lo puedo sostenir, aunque no debo hacerlo, porque la persona que debe exponer los puntos de vista es usted, yo obviamente soy el suscitador, digamos, de ello. Yo he sostenido que la democracia tiene un problema que es un problema que concierne ya a una característica filogenética de la especie, porque la democracia contraviene esa característica. Me refería al hecho de que la especie humana no es igualitaria, porque los grandes monos no son igualitarios, en general los animales son jerárquicos, todos son jerárquicos. La democracia en principio es igualitaria, y entonces, claro, en principio también el ser humano puede llegar a hacerlo haciendo un tremendo esfuerzo, porque va contra su naturaleza. Entonces, lo único que le es natural al ser humano es mandar o someterse. Eso sí le es natural. Por eso las personas que imperan o las personas que se someten hacen cosas que son propias de esa naturaleza, pero sentirse iguales a los demás, eso no es impropio. Entonces, creo que aquí hay, repito, esto no es cultural, hay un tope difícil de vencer, no sé cómo se podría vencer. Últimamente me decía Jorge Ruiz, hablando de pasada de la democracia, me decía, ¿cómo será que acaba de publicarse en Francia un libro que se titula El odio a la democracia? Se dan ya, digamos, a sentirse igual a los demás. Es un mito aquello de que la democracia es un régimen de iguales. Es un régimen de iguales, jurídicamente hablando, pero es un régimen de desiguales económica y socialmente. Y yo creo que la posibilidad de la democracia está en cómo, a partir de los derechos políticos de igualdad, se administra la realidad de desigualdad económica y social. Pero eso de que la democracia es un régimen de iguales es la vitrina de la democracia. Es un régimen de desiguales. Sí, pero la democracia, digamos, en estos países, por lo menos, depende mucho del factor electoral, del factor urnas. Y en las urnas somos todos iguales. Entonces ahí hay un igualatarismo, digamos, que ya para comenzar es un hecho. No, no, usted no puede negar que el voto de la Nataleta vale igual que el voto del doctor Lynch. Vale igual. Entonces hay un factor totalmente cuantitativo. ¿Cómo se va...? Pero es que ese es el punto de partida que nos permite pensar en lo que Dios señala en el libro, en la otra.